¡Suscríbete al canal! Esta ciudad necesita una inyección de moral, pero si ponerte morado de criadillas no dibuja una sonrisa en tu rostro, no sé que lo conseguiría. El problema es que la fiesta se ha aplazado por culpa de la maldita secta. Pero no pienso convertirme en el cocinero que no pudo servir huevos con guarnición de alegría. Vamos a hacerlo, pero antes debemos sacar del almacén los suministros de la testifiesta. Un joven llamado Kenny los guarda en el viejo granero. Mientras me preparo, ve a buscar los suministros. La gente debe tratar las armas con el respeto que se ve. Me muevo todo el rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mala puta mierda! ¡Mala puta mierda! Siempre habrá otra vez. Seguro que esos gilipollas no saben usar un arco. ¿Quién es ahí? ¡Agachaos! ¡Manos a la obra! ¡Es hora de apoyar o callarse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias compañía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!